Charros, bienvenidos a tu canal de información, mi nombre es Nabor Jiménez, vamos a darle el día de hoy con las noticias y es que la Coneval acaba de hacer un pacto de esos pactos con 100 empresas para que suban el salario mínimo a 6500 pesos esto amigos míos pues se unió como Citibank Amex, Tajín, Grupo Nestlé y otras empresas más para sumarse a este pacto, esta organización y bueno subir los sueldos de sus trabajadores sin amigos, sin llegar a ese punto extremo de subir sus productos y que hay inflación para armar el tema de los salarios, o sea nada de eso, solamente van a subir los salarios entonces vamos a ver esta noticia porque son noticias buenas para nuestras familias mexicanas que trabajan día con día en estas empresas y también bueno si eres una empresa que no está dentro de este paradigma pues te invitamos también a que te vayas sumando a esto y es una estrategia del gobierno para ahora sí ir poco a poco sacando a la pobreza de las familias mexicanas vamos a empezar el día de hoy, comenzamos y bueno amigos vamos a comenzar el día de hoy, te invito a que te suscribas a que formes parte de esta hermosa familia de charros políticos en donde te vamos a traer la información de la política, de la información de la noticia, de todo lo que vaya sucediendo día con día que sea tema relevante en tema de política aquí en el charro político, entonces vamos a empezar el día de hoy y es que amigos la Coneval acaba de llegar a un avance con muchas empresas, 100 empresas para ser concreto en donde va a subir el salario mínimo y es que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social acaba de hacer este convenio amigos con varias empresas en donde bueno poco a poco se va llegando a los 6500 pesos y bueno la meta es que el gobierno cada año siga subiendo el salario hasta llegar a una proporción que sea un salario digno para las familias mexicanas y es que entre estas empresas, ahorita se las voy a decir, aquí las tengo está City Banamex, Grupo Pacheteca, otra es Empresas Tajín, Corporación Zapata, Nestlé, Estafeta entre otras empresas que van a ser beneficiadas con esto del salario mínimo ojo, es a los trabajadores que prácticamente reciben el salario mínimo bruto y que con esto subiría 6500 pesos vamos a ver la nota, vamos a ver lo que está sucediendo el día de hoy y es que bueno así aparece la nota en donde dice, estos son las 100 empresas que a partir del 1 de diciembre ofrecerán su sueldo mínimo en 6500 pesos que eso está muy bien y es que amigos después de esto se acaba de dar a conocer estas 100 empresas que al menos 100 empresas en México establecerán los sueldos bases en 6500 pesos al mes como mínimo con medida de combatir la pobreza a partir del 1 de diciembre de 2019 un grupo de 100 empresas en México establecerán 6500 pesos mensuales como sueldo base a todos sus trabajadores luego de que firmaran la iniciativa Empresas por el Bienestar la cual incluye compañías como Nestlé, City Banamex y Estafeta Este convenio incluye industrias de todos los sectores y varias regiones en el país con el compromiso de que ninguno de sus colaboradores perciban menos de 6500 pesos brutos por prestaciones al mes y es que el umbral de ingresos bajo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social a Coneval el cual es de 11,929 pesos mensuales por hogar así lo explicó el empresario en la conferencia de prensa de todos modos amigos tenemos mucho por qué trabajar por las familias mexicanas 6500 pesos pues de todos modos estamos viendo que no funciona o sea para una persona sigue sin funcionar para los hogares y con todo eso pues bueno se da esta apertura para que siga subiendo el salario mínimo pero necesitamos seguir mejorando para subirlo y es que con todo esto la Coneval para adquirir la canasta básica en una familia de 4 personas detalló Zapata Wizard el efecto de la iniciativa será inmenso y en múltiples órdenes por el impacto en el bienestar aseguró supraya que el 46% de los trabajadores formales ganan menos de 6500 pesos al mes lo cual hará más atractivo el empleo formal y es que también confiamos en que tengan un impacto positivo en el consumo asimismo aseguró que este hecho beneficiará las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social porque tiene presiones financieras importantes más allá del bienestar a los colaboradores los sistemas de seguridad social se ven fortalecidos se le verán fortalecidos y les voy a explicar ahorita terminando la nota por qué y es que la inflación amigos esa es una sombra que acecha muy cerca a México recordemos 1994 donde bueno si nos hizo estragos esa inflación y es que Zapata Wizard remarcó que la iniciativa no tendrá repercusiones en incrementos inflacionarios ya que las 100 empresas comprometidas no incrementarán los precios y es que cito no tiene ese efecto inflacionario sentimos que hoy se dan las condiciones es algo que se ha anhelado desde hace muchos años y hoy estamos pudiendo hacer esta propuesta entonces con todo esto pues las condiciones son las que mencionan la desaceleración y la caída de algunas industrias mexicanas pero hemos venido evolucionado en los últimos años en la percepción de las consecuencias que tiene la iniciativa esto amigos cubre tanto a sus empleados directivos como exigirles a las empresas outsourcing que trabajan para ti que cumplan con estos lineamientos que garanticen que ninguna de las personas de este de este o los colaboradores que trabajen estén por debajo de este ingreso así lo delineó y es que ahí les van dos temas el tema es que los outsourcing también van a obligar a estas empresas a que se apeguen recordemos que el outsourcing es un trabajador que no pertenece a la compañía pero que trabaja ahí ya que la empresa prácticamente adquiere los servicios de esta outsourcing la cual tiene trabajadores es prácticamente unos servicios que la empresa no necesita hacer lo subroga y contrata a otra empresa para que los haga por él por ejemplo el tema de la limpieza muchas veces se hace así donde una empresa muy grande mejor prefiere comprar los servicios de esta outsourcing la cual tiene trabajadores y están dentro de esta fuente de trabajo más o menos espero que me haya dado a comprender y no es lo mismo que te esté pagando la empresa directamente a la outsourcing la cual pues es un intermediario entre la empresa y este trabajador y lo cual pues tiene algunos beneficios o tenía algunos beneficios fiscales para las empresas ahorita ya se está legislando en el tema de la reforma laboral eso y esperemos que ya no suceda esto amigos con todo esto qué es lo que está pasando con el tema del salario mínimo siguen las batallas y es que Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al gobierno subió a 102 el salario mínimo y en la franja de la frontera subió hasta 117 pesos el salario mínimo el salario mínimo sube a 102.68 diarios el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es que el sector patronal anuncia un incremento de 14.32 pesos o 16 por ciento respecto al monto vigente que fue a acuerdo tripartita entre pues su gobierno trabajadores y empresarios y es que el gobierno federal empresarios y representantes de trabajadores anunciaron este lunes que el salario mínimo aumentará en 2019 a 102.68 pesos diarios propuestas que coinciden con lo propuesto por la nueva administración para la frontera norte el aumento será de 176.72 pesos diarios dijo la Secretaría de Trabajo Luisa María Alcalde el salario mínimo vigente de este año es de 88.36 pesos diarios lo que esta nueva alza pues equivale a un 14.32 pesos más o 16.20 pesos más entonces la inflación general en noviembre se ubicó en una tasa anual de 4.2 4.7 por ciento pero Andrés Manuel López Obrador ya hizo que la inflación esté prácticamente al mínimo en un 2 por ciento 1 por ciento amigos vamos a ver esto cuáles son las empresas que se suman a esta subida de sueldos 100 empresarios prometen pagar sueldos por encima del nivel de la pobreza y es que se fijó a través de los sueldos no fueran pagados menos de 6.500 pesos y es que un grupo de 100 empresas en México anunciaron que a partir del 1 de diciembre de 2019 ninguno de sus empleados ganará un sueldo menor a 6.500 pesos brutos o sea que con impuestos y todo ya rebajado le tienen que quedar 6.500 pesos brutos más prestaciones incluyendo a los colaboradores que presten servicios a través de outsourcing y al personal de intendencia y limpieza a las empresas involucradas en esta iniciativa fijaron este piso de un sueldo mínimo para sus empleados basándose en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social a Comeval y calculan que las familias pues ya les habíamos comentado eso que el ingreso pues es prácticamente sigue por debajo lamentablemente pero se está trabajando para eso al final ¿cuáles algunas de las empresas que se unieron a esta iniciativa llamada al ingreso por el bienestar? son City Banamex, Grupo Poxteca, el otro es Empresa Tajín, otra Corporación Zapata, otra Anestrén México, Estafeta, entre otras más las cuales pues se sumaron a este cambio y de lo cual pues va a contribuir muchísimo a estos temas y es que también le sirve al Instituto Mexicano del Seguro Social esta subida amigos de los sueldos porque así se les va a hacer más atractivos a las personas que trabajan en un trabajo informal como en Tianguis o algo así que no llegan a ganar esto pues que se vayan a formar a los trabajos formales vaya la redundancia y con esto pues paguen impuestos y paguen también lo de las prestaciones y obviamente el IMSS, el Infonavit pues son instituciones que se verán beneficiadas con todo esto nuevos trabajadores, mejores sueldos y mayores prestaciones entonces amigos con todo esto acabamos con la información del día de hoy espero que te haya gustado dale like, suscríbete y comenta que te parece esto en tu trabajo te pagan más de 6 mil 500 pesos el sueldo base como está en tu trabajo crees que se pueda sumar tú si eres emprendedor te sumarías a esta nueva política quédate aquí amigo súmate a esta familia suscríbete dale like y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!